Vamos con Manuel Somoza y Juan Muzi que nos tienen la información de la economía, los negocios y las finanzas para la semana que comienza. Néstor, muy buenas noches y buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Muzi. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y su servidor, Manuel Somoza, para platicar de lo más relevante en el entorno económico y financiero en el mundo. La verdad que la semana que está terminando se llevó bastante tranquila, los mercados actuaron sin sobresaltos, ya necesitábamos un poquito de tranquilidad. Yo diría que hasta fueron relativamente positivos, algunas monedas mejoraron su cotización con respecto al dólar. No así las monedas fuertes como el euro y como el propio yen, por razones distintas. Pero bueno, fue una buena semana y con eso el mes de octubre está cerrando bastante bien, después de haber tenido dos meses muy, muy malos. El mes de agosto y el mes de septiembre. ¿Qué fue lo más interesante en la semana? Las reuniones de tres bancos centrales. La Reserva Federal, Banco de México y también el Banco Central de Japón. ¿Qué dijo el más importante de todos, que es la Reserva Federal? Que no pensaba subir la tasa de interés, la dejaba tal cual. Sin embargo, quitó de su discurso sus temores ante el crecimiento internacional, lo cual se interpretó como que eso ya no le está preocupando tanto. Dijo que la economía de Estados Unidos estaba creciendo en forma moderada, que al empleo también estaba creciendo en forma moderada, pero le faltaba algo de fuerza. Y nada más, la señora Yellen no lo dijo explícitamente, pero dejó abierta la puerta para que la tasa de interés pudiera subir en el mes de diciembre. Sin embargo, los mercados no le creen. Cuando vemos dónde están operando los futuros de tasas de interés, que es un indicativo, el más importante para ver qué va a suceder con las tasas de interés. Bueno, pues estos están apostando mucho más al mes de marzo del 2016, entonces eso fue lo relevante. Banco de México se hizo lo propio, dijo que la economía mexicana se desenvuelve también con un crecimiento muy lento, pero dijo que la inflación estaba bien anclada, que no veía que hubiera un pass-through de los precios producto de la devaluación hacia todo el sistema de precios y que este estaba siendo moderado. Y no le preocupaba, este año la inflación se estima por debajo de la meta del Banco Central en 3%. Ante esto, Banco de México dijo que él sí iba a esperar a ver qué haría la Reserva Federal para tomar sus decisiones. O sea que si el tipo de cambio se mantiene como se ha estado comportando en las últimas semanas, entre 16.40 y 16.70, 16.80, no creo que Banco de México vaya a hacer nada en el mes de diciembre. Y por último, el Banco Central de Japón también tuvo su comunicado de política monetaria. Ahí se esperaba que este banco hubiera dicho que iba a incrementar los estímulos, no lo hizo y eso de alguna manera desilusionó un poco al mercado japonés. Pero nada más, vamos a ver qué tenemos la semana entrante y le preguntaría a Juan qué es lo que viene para la semana que empieza mañana, Juan. Sí, por supuesto. Bueno, pues hay índices de manufactura prácticamente en la parte de la zona europea, Alemania también en Asia, ojalá China también logre sacar buenos indicadores y confirmar que sí puede crecer sobre niveles de 6.9 o incluso pegarse al 7%. Por mucho, el dato más importante es el de la nómina no agrícola, este que revela la creación de empleos que se hubieran generado en Estados Unidos. Se espera de nuevo un dato por arriba de 200.000. Creo que es la última pista o la última probable pista que tiene la Reserva Federal para ver si actúa o no en diciembre, como bien dices, el mercado lo está mandando al año entrante. Pero bueno, no hay que descartar si saliera un dato fuertísimo del empleo, que sí pudiera ser algo en diciembre, simplemente apuntar lo que por ahí puede venir esta sorpresa. Continuaron los reportes, los reportes de todas las empresas en Estados Unidos y en México, 75% de ellas han reportado mejor a lo esperado. No hay sorpresas, en el sector energético obviamente los reportes vienen bastante mal. Y algo interesante que creo que vale la pena comentar es ahora que están saliendo los reportes, a ver cómo queda el nuevo múltiplo de la bolsa mexicana de valores, que la habíamos venido viendo sumamente cara, sumamente pesada. La bolsa tenía un múltiplo de arriba de los 30 veces, lo cual no es lógico. Los resultados de las empresas fueron bastante buenos también en México, no solo en Estados Unidos. Seguramente el múltiplo bajó a 25, 24, pero pues sigue estando arriba. Sí, siendo cara, sí. Tenemos un mercado que está más caro que los demás, por lo menos a simple vista. Pero bueno, estaremos aquí con ustedes informando lo que sucede en este entorno económico financiero a través de Milenio Televisión todos los días y nos vemos aquí el domingo entrante en Mercados en Perspectiva. Gracias Juan y gracias a ustedes por estar con nosotros como todos los domingos. Muchas gracias. Gracias a Manuel y Juan.